Ya estamos con Gustavo Álvarez, presidente de la Cámara de Transportistas de Vicuña Baquena, Adrián Sosa, ya lo hemos comentado en varias oportunidades, presidente de la Asociación Civil de Transportistas. Buenas noches, gracias nuevamente por venir. Buenas noches. Bien, la semana pasada hablamos con vos, Adrián, sobre la reunión ya y lo que se le informó a productores y dadores de carga. ¿Cuál es la información que quieren resaltar ahora? Bueno, la información es decir que ya hoy empezó a correr la nueva tarifa, es decir, a regir desde hoy la tarifa llena, como habíamos quedado en la reunión. Y bueno, ya lo hemos enterado de gente que está trabajando a tarifa llena, como por decirte TNH en el consuelo, ya se está trabajando a tarifa llena. Hoy la camioneta estuvo controlando unos camiones de transporte Chabrando que trabajaban para Cargill, también a tarifa llena. Así que bueno, gracias a Dios va encaminando. Es decir, de alguna manera es que lo que vos estás citando, que con estas empresas o productores o dadores de carga se han llevado a una conciliación, a un acuerdo, digamos, ¿no? Sí, por el momento sí. Sí, sí, por el momento por lo menos hay algunos que están cumpliendo ya con la tarifa llena. Ahora, ¿cómo se hace para controlar todos los camiones que salen, que vienen, para de verdad saber si van con eso? Es medio difícil el controlarlo, queremos confiar en todos los colegas, en todos los transportistas de que trabajemos, de que podamos trabajar juntos y de que respetemos realmente la tarifa, si no nos estamos perjudicando entre nosotros. Así que bueno, pedirle a todos los transportistas de que realmente nos pongamos la mano en el corazón y no jodamos al otro, como quien dice. Adrián, hoy veíamos una, bueno, no sé si problemática o qué había pasado, pero nosotros vimos que había cuatro o cinco camiones parados en una estación de servicio y vimos la camioneta del centro de camioneros, pero después vimos la policía. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Sí, lo que pasó ahí fue que la camioneta del centro de camioneros encuentra unos camiones ahí de esta empresa, ¿cómo es? Lorenzati. Lorenzati, de Lorenzati, y bueno, los para la camioneta, los tuvo un rato ahí y después llegamos nosotros, se nos suelevaron un poco los choferes y uno de los choferes ahí llamó a la policía y también llegó la policía al rato, pero ya estábamos en contacto con gente de la empresa, ya estaba bastante solucionado el tema y bueno, la policía bien, bien, porque bueno, fue como calmar los ánimos, pero bien, no hubo problema, no hubo ningún inconveniente, se llegó a un acuerdo de mediar las cargas, porque como ellos tienen, si bien estaba, es decir, media cerrada la zona, de que está la prioridad del camión local, esta gente tiene el productor, que son ellos, y los camiones que son propios, ¿viste? Entonces, bueno, lo que les pedimos es que compartiéramos las cargas y les dijeron que sí, que no había problema. Es decir, ellos venían a sacar cargas de algún sector de aquí, pero sin tomar camiones locales. Claro, sin tomar camiones locales, justamente, como el producto es de ellos, venían con los camiones propios, pero bueno, le pedimos que a base del arraigo local que nos compartan las cargas. Yo sé que recién hablamos fuera de cámara, por ahí, como decías vos, hay algunos choferes que se sublevan, porque por ahí el cansancio, bueno, a ustedes les ha pasado, seguramente, ¿no? Sí, sí, indudablemente. Estar, que lo paren, estar lejos de la familia, con frío en este tiempo, creo que es entendible, ¿no? Me imagino esa es la situación. Totalmente, por eso por ahí tenés que hacerle un poco de cintura, como quien dice, porque si no terminas mal. Y bueno, no es la idea, la idea es tratar de hablar, tratar de arreglar, como hoy llegó el caso, se terminó arreglando y bueno, íbamos a compartir las cargas y está todo bien, siguieron viaje. Gustavo, vos venís de Río Cuarto, ¿también tuviste alguna reunión? Sí, estuve en una reunión en el centro de camioneros de Río Cuarto, donde bajó la federación y como Adrián hoy estuvo con todos estos problemas acá, no pudo viajar y yo bajé en representación de las dos entidades. Bueno, un poco fue la reunión a pedido de la federación y de los demás centros de ahí cerca de Río Cuarto, para que informáramos cómo estábamos trabajando acá, qué era lo que habíamos pasado, para poder trabajar de la misma manera. Así que, bueno, uno dio un poco de cómo se está moviendo esto, mostramos las cartas de porte de lo que ya se está trabajando a tarifa, bueno, nos felicitaron, y el consenso para trabajar en conjunto con cada uno de los centros, aprovechando que estaba el centro de Mold y algunos centros de acá de La Redonda, ya quedamos que vamos a organizar una reunión para el día entre jueves o viernes, por el tema de la asistencia con respecto a lo que es la Cámara y el centro de Vicuña Maquena a los sectores que tenemos más cerca. ¿Cuál es la situación en la ciudad de Río Cuarto, por ejemplo, que es una ciudad que abarca también quizás mucho más camiones que aquí? La situación de ellos es complicada, porque tienen muchas entradas, las plantas están muy repartidas, y consensuar con la cantidad de camiones que tienen no es fácil, pero, bueno, ya había habido un problema con Cargill, lo cual llegó a Gendarmería, pero ahora hubo una contradenuncia y el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo van a avalar un corte en la planta si no hay un consenso con el tema de la tarifa. Hay, digamos, recién hablamos de que ya hay gente que está trabajando, está cumpliendo con lo pactado, digamos así, por el tema tarifa. ¿Hay algún otro problema o no hay problemas, digamos, en cuanto a otros productores, por ejemplo? No, sí. O empresas, digo, no sé. Tenemos, tenemos el problema de, bueno, yo como le digo a la Adriana, acá hay que dar nombres y apellidos, y nosotros creo que somos los dos que menos tenemos problema en hablar y en decir las cosas, ¿no? Estamos teniendo problemas con la planta de tosquitas cereales, pero el tema, bueno, lo tiene más claro él, porque él estuvo hoy acá en Maquena, me gustaría que lo plantee él. Sí, Adrián. Sí, casualmente hoy también paramos a unos camiones que iban saliendo cargados, y bueno, les pedimos, o sea, no, no les pedimos nada raro, les dijimos dónde habían cargado y si habían cargado a tarifa nueva o no, y nos dijeron, bueno, la disconformidad de que no realmente han cargado, salían a tarifa vieja, una estrategia de la planta indudablemente, porque los cargaron ayer, no los largaron, los largaron hoy con tarifa vieja. ¿Por qué los habían cargado ayer? Está bien, nosotros los dejamos que sigan cursos, porque en realidad habían cargado ayer y todo esto. Pero hoy cargaron también. Pero hoy cargaron y a este mismo chico, él preguntó cómo iban a hacer y cómo iban a seguir, porque él no quería salir con esa tarifa para no enfrentarse con nosotros, o sea, con nosotros, con el resto, el transporte, ¿no es cierto? Y le dijeron que no, que ellos no iban a pagar tarifa llena y que si quería trabajar así, que trabajara así, que iban a trabajar a tarifa vieja y si no, que se buscara otro trabajo. Es una pena que nos pase esto, porque incluso es una planta que no sé si el propietario, que es el intendente del pueblo lo sabe, pero en realidad es una pena que nos esté haciendo enfrentar entre la gente del pueblo. La realidad es que nosotros no sabemos si el propietario, quien es el intendente del pueblo, está sabiendo de esta metodología que está utilizando sus empleados, ¿no es cierto? Y que un poco esto a modo informativo, que sepa que lo que va a lograr es que nos vamos a enfrentar entre propios camioneros del mismo pueblo en una planta que el titular o el dueño es el propio intendente. Entonces, si él no está al tanto, que le diga a sus empleados que son Gustavo Smith y Mario Sotera, que no utilicen la presión con los camiones efectivos que tienen ellos, porque nosotros sentimos que están usando la soberbia y están sometiendo a gente que hace un montón de tiempo que están trabajando con ellos y por miedo a quedar sin trabajo, están saliendo a la tarifa que ellos les dicen. Pero, les estamos informando que vamos a confrontar si no acceden a salir a la tarifa que hemos marcado el día jueves pasado, que se les informa todo. Porque si hay gente que está pagando la tarifa, Cargill está pagando la tarifa, TNH está pagando la tarifa y otro que no recuerdo en este momento, la están pagando, se nota que sí se puede pagar y no estamos pidiendo nada ilógico. Entonces, creo que acá estamos jugando a ver quién tiene más poder. Y bueno, estas cosas traen enfrentamiento y la lástima de esto es que el enfrentamiento va a ser entre pobre camionero. Sí, además, si ustedes me permiten, por ahí se peligra el propio trabajo del chofer, que de última en esto no tiene nada que ver. Sí, más del chofer es del camionero, porque hay dueños, yo hoy paré a dos o tres chicos que son dueños de camiones y que le están diciendo, como dicen ellos, necesitan trabajar, necesitan sí o sí trabajar, porque están pagando, o se están pagando el camión o el acoplado, tienen una familia por delante y necesitan trabajar. Hoy, si te digo, te quedás sin trabajo, ¿a dónde van a buscar trabajo? Es casi imposible poder entrar en otro lugar, hoy que no hay cosecha. Y bueno, la pena de esto es decir, es que nos hagan enfrentar entre los camioneros. ¿Te ha previsto alguna reunión usted, digamos, con los dos centros, con esta gente que ustedes acaban de citar? La idea es que con nosotros no quieren consensuar. A mí lo que me gustaría saber es, de parte del intendente, poder tener una reunión con él, y saber si él está al tanto de esto, está al tanto de lo que está pasando, porque creo que como intendente tendría que interesar la problemática que estamos teniendo. Bueno, ¿hay algo más para agregar? A pesar de todo lo que estamos pidiendo de la tarifa, es una tarifa muy razonable. Roque, vos imaginate que una tarifa que hoy nos están pagando con el 11% del valor de la carga, en la cual el año pasado era entre el 17% y el 18% del valor de la carga, la misma mercadería que estamos hablando, en soja. En el maíz era un 35% al 38%, hoy los pagan con el 20% del valor de la carga, o sea que no es algo que decir, estamos pidiendo mucho porque estamos unidos, estamos pidiendo algo lógico, nada más. Sí, además, digo, yo por ahí no conozco mucho el tema, algunos dirán, bueno, no te metas, pero digo, con todos los valores que ha sufrido el dólar, en cuanto a lo que respecta a los transportistas, la compra de una goma, el ruptura del camión... Es lo que venimos hablando continuamente, nosotros hemos sufrido el aumento de 7 veces el combustible desde el principio de año a la fecha, está por haber otro aumento más, no están entregando combustible en distintas estaciones de servicio, lo vi hoy en Río Cuarto porque viene un aumento, entonces eso a nosotros nos cuesta directamente cada vez que atacamos al surtidor, es complicado, pero sí el mensaje es para todos los muchachos que sepan que tenemos que salir a cobrar la tarifa, que es lo que se dispuso, lo hablamos en la reunión y le pido a los camioneros y a los transportistas que trabajan para Tosquitas Cereales, que analicen la situación y que por favor no salgan a cargar si no es a la tarifa que se estipuló la semana pasada, se los pido por favor. Gracias, como siempre, gracias por venir. Gracias a vos. Bueno, hacemos la pausa, ya venimos.